Hola a todas, a todos y a todes. Hoy nos encontramos en un episodio más de Dele y Mi Pana. Yo soy Cristina Reyes y hoy estoy acompañada de mi compañero, además que se llama casi igual que yo, es Cristian. Y bueno, hoy vamos a tratar acerca de la realidad hipotecaria que muchos y muchas migrantes vivimos aquí en Europa y también sobre la experiencia que como hijos, hijas e hijes hemos tenido al ver esta situación. Entonces, bueno, Cris, preséntate. Hola, muy buenas. Bueno, si me conocen la mayor parte, creo ya, no sé, espero. Pero bueno, igualmente me presento. Mi nombre es Cristian Calderón. Estoy aún estudiante en el máster de gestión de la información en la Universidad Politécnica de Valencia y ahora mismo también me uno a esta realidad de los desahuciados migrantes que prácticamente está afectando a muchísimos de nosotros. Entonces, en ese sentido, pues me gustaría también conocer más experiencias referente a esto, aunque no tenga nada que ver, porque obviamente yo soy un poquito más técnico, soy más ingeniero, soy más de programación, pero sí que me vinculo en este tema porque es bastante importante entenderlo, ¿vale? Es importante también que muchos de nosotros no comprendemos, especialmente cuando eres muy joven. Entonces, he visto la experiencia de Cristina, entonces me gustaría saber cuál es tu experiencia, Cristina, frente a esto, a tu caso especialmente. Bueno, pues Cris, yo igual, como bien has recalcado antes, muchas veces los jóvenes no nos damos cuenta, ¿no? De cuál es la realidad hipotecaria, puesto que quienes han hecho, digamos, todo el proceso de compra, etcétera, han sido nuestros padres o nuestras madres, ¿no? Y quieras o no, en algún momento, pues no tenía muy claro qué es lo que estaba pasando, porque cuando, en este caso, cuando se compró la casa en donde ahora mismo estamos viviendo y de la cual nos quieren desahuciar, yo era todavía muy joven y, bueno, pues no tenía mucha conciencia de lo que estaba pasando en ese momento en España, ¿no? Con toda la burbuja inmobiliaria que había en ese entonces y de cómo explotó posteriormente y dio lugar, pues, a que muchas personas se quedasen sin trabajo y que posteriormente no pudieran pagar las cuotas hipotecarias, que además eran muy, muy altas. Entonces, en este sentido, pues, nosotros compramos un piso sobrevalorado, en este caso era de 255 mil euros aproximadamente, que eso es muchísimo y realmente la última tasación que nosotros hemos hecho no llega ni a los 100 mil euros, ¿no? Fíjate que nosotros tenemos pagado aproximadamente 77 mil euros y esto el banco no nos lo quiere reconocer porque dice que solamente hemos pagado los intereses, así que imagínate por dónde estamos yéndolo. En ese sentido, mi experiencia, pues, es ver cómo mi madre, en el momento en el que ya mi hermano se quedó sin trabajo, no se podían pagar las cuotas hipotecarias que llegan. En un primer momento eran de 950 euros, recuerdo, y luego se aumentó a 1450 euros aproximadamente, entonces, imagínate, era muchísimo dinero y, claro, cuando mi hermano se quedó sin trabajo ya no se podía pagar la casa y fue cuando ya no pudimos sostener más esta cuota y ahí fue cuando empezaron los problemas realmente. Ahí fueron cuando ya los bancos, pues, ni siquiera quisieron tener un tipo de acuerdo con nosotros, no quisieron tener ningún tipo de negociación ni de reestructuración ni de nada, ninguna solución nos han dado hasta el día de hoy. Y, básicamente, todo este proceso que lo estamos viviendo, pues, son tantos años ya de lucha por la casa que hace un mes aproximadamente, pues, nos quisieron ya desahuciar. Y, como te digo, no nos han dado ninguna solución y, frente a eso, pues, nosotros estamos exigiendo, ¿no?, que se reconozca, además, la vulnerabilidad en la que estamos viviendo mi madre y yo y que, de esta manera, pues, se pueda hacer llegar a tanto a los jueces como a los bancos la realidad que estamos viviendo muchas familias, no solo nosotras, ¿no? Y, en ese sentido, pues, esta es una de las experiencias que te puedo contar como hija de una persona hipotecada, pero que también me involucro dentro de la lucha por la defensa de las casas, en ese sentido. Así que, es un poco para contarte el contexto, pero también me gustaría saber, Cris, porque yo sé que, además, tú has vivido otro proceso y otra experiencia en cuanto a las hipotecas, así que me gustaría saber también en qué te ha afectado a ti el tema hipotecario. Sí, en ese sentido, pues, es casi parecido al tuyo, a diferencia que fue un poco más desastroso, en nuestro caso. Voy a hacer un poquito más de incisos, ¿vale?, en el sentido de las hipotecas, porque es importante entender, ¿vale? Digamos que mis padres no supieron muy bien cómo era el tema hipotecario, cómo meterse en una hipoteca, ¿vale? Yo te cuento la historia, porque yo me acuerdo que cuando lo compraron en el 2006, cuando estuvo prácticamente a reventar la burbuja, y yo era muy pequeño, yo tenía 12 años, yo no tenía conocimientos ni de temas hipotecarios, ni de impuestos, ni de tasas de interés, ni de nada. Mi hermano, que todavía tenía 6 años, aún menos. Entonces, mi madre era la que sospechaba desde un principio que algo no andaba bien, ¿vale? ¿Y qué es lo que vendían los comerciales, las inmobiliarias? Te vendían como que era lo mejor, lo que prácticamente esto no vas a perder, y absolutamente no... te daban todo ventajas, y nunca te explicaban las desventajas. En ese punto de vista, te explicaban, no te explicaban la tasa de interés, y te vendían que la tasa de interés a tipo variable es lo mejor, porque dice que no, es que esto baja, y se va a mantener, no sé qué, va en función del Euribor. Pero lo que no explica es que cuando hay, imagínate, la burbuja va subiendo, va subiendo, va subiendo, ese impuesto va subiendo, perdón, esa tasa de interés va subiendo también. Entonces, sube 3 y baja 1. Entonces, los intereses, prácticamente pagas intereses, es algo parecido a la realidad que estás teniendo tú, Cristina. Entonces, eso no lo explica. Tampoco te dicen, te viene mejor una tasa de interés a tipo fijo, porque tipo fijo, tú puedes. No puedes hacer, prácticamente ya tienes una tasa establecida, pero si es variable, eso oscila. Entonces, imagínate que ahora mismo estás pagando 800 euros, y al cabo de dos años, porque ha subido los precios en todo, por ejemplo, en Madrid. Ya me imagino, en Madrid eso es una bestialidad. Eso pasará de 800 euros a 1.500, a 2.000. En nuestro caso pasó algo parecido. En el 2008, mis padres empezamos pagando 600 euros a tasa de interés variable, y al final, creo que en el 2008 empezamos pagando 2.200 euros. 2.200 euros. Y digamos que prácticamente la tasa de interés era, solamente pagabas intereses, ya está. Solo intereses, porque era variable. Entonces, eso los comerciales, cuando te dan la hipoteca, no te lo explican. Entonces, obviamente, eso nosotros, no somos expertos en eso, ¿sabes? Entonces, nosotros caemos, y especialmente si somos migrantes, es aún como que dice, mira, vamos a venderle a este migrante que este no conoce de nada. Entonces, prácticamente, ya tienen su trama hecha, su juego prácticamente ya tiene el juego sucio. Entonces, es así. Entonces, eso pasó en nuestro caso, y nosotros nos fuimos a un abogado, el abogado nos explicó que si no pueden pagar, prácticamente dejen de pagarlo, intenten recuperar lo que han perdido en esos dos años. Y creo que nosotros pagamos 25.000 euros de 180.000 euros que costaba el piso. Igualmente, en tu caso, inflado, prácticamente subinflado, porque al final lo tasaron nuevamente cuando nos quitaron el piso, y tenía alrededor de 100.000 euros costaba ese piso. Y nosotros pagamos 180.000. Es decir, pagamos dos años, después el abogado dijo, mira, no seguís pagando porque prácticamente va a seguir subiendo, subiendo, subiendo. Y después reventó la burbuja, y en vez de bajarse la tasa de interés, se mantuvo. Y eso prácticamente no benefició a nadie. En teoría, es variable, pero claro, variable para su bolsillo. Entonces, es una cosa ilógica. Entonces, pagar dos mil euros, dos mil doscientos euros, me acuerdo, dos mil doscientos euros mensuales, mis padres estaban, prácticamente teníamos que dejar de comer para pagar eso. Y no tenía sentido. Entonces, al final dice, mira, hacer esto, dejamos de pagar. Y desde mi punto de vista, yo creo que mal asesorado, porque no luchamos, no fuimos a investigar bien para que nos haga una condonación de la deuda, ni nada de eso, porque es que prácticamente dejamos de pagar y dijeron que esperen hasta que llegue una carta de desahucio. Y al final, pues, en esos dos años intentamos vivir así, con miedo, porque prácticamente ni carta de desahucio, ni nada. Y aunque no lo creas, de la noche a la mañana, la cerradura estuvo cambiada. Y nosotros nos quedamos afuera, con las cosas dentro, ¿sabe? Ni una carta de notificación de que el banco nos quita el piso, ni que el juez nos... Solamente lo único que recibimos es del juzgado, de que vuestro caso ya está en el juzgado. Entonces, con eso, nada más teníamos. Pero no había ni una carta de desalojo, ni notificación de cuándo nos van a desalojar, nada de eso. Y este, digo, fue muy, 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 muy imprevisto. Y nosotros, yo me acuerdo que nos quitaron en el 2010, y ya te digo yo, yo tenía 16 años, mi hermano tenía 8, 9. Era una bestialidad. Entonces, yo lo que no entiendo, y no sé por qué, ¿por qué los bancos dan créditos a todo el mundo? ¿Me puede explicar eso, Cris? A ver, es que, claro, esto es algo que, como hay tan pocas estadísticas que hablen acerca, sobre todo, o sea, de las hipotecas, ya de por sí de las hipotecas, que, bueno, a lo mejor puede haber algún tipo de datos que pueda un poco clarificar el escenario que estamos viviendo aquí, en España, en concreto. Tú en Valencia, yo en Madrid. Sí, pero ya, ya sí es difícil eso. Imagínate lo difícil que es para saber a cuántos migrantes han estafado durante todo este tiempo, ¿no? En el tema hipotecario. Y desde ahí, pues, por ejemplo, mi madre y yo, que estamos dentro de la asociación de la plataforma de afectados por las hipotecas aquí de Madrid, por ejemplo, gracias a ellos que hemos recibido un asesoramiento jurídico importantísimo para nosotros seguir manteniéndonos aquí en la casa y seguir luchando por ella, ¿vale? Eso es muy importante además aclararlo porque normalmente te dicen que, bueno, pues, te dan otras opciones como es la lación en pago, ¿no? Y que te quites de la deuda, ¿no? Pero lo que nosotros no queremos es eso, devolver nuestras casas y encima después de todo lo que ya hemos pagado. En este caso, te comentaba antes, 77 mil euros. Bueno, de las experiencias que vamos escuchando también de las compañeras y de los compañeros que hablan sobre sus casos, pues, nos hemos dado cuenta que es que además hay como una serie, o sea, parece que se ha estudiado bien los perfiles, ¿no? De las personas a quien dar estos créditos hipotecarios por parte de las entidades financieras. Y da la casualidad que muchas de compañeros y compañeras cuando adquirieron el piso ni siquiera tenían un contrato fijo de trabajo y tampoco tenían, digamos, la residencia. Digamos, en este caso, a la residencia, el permiso de trabajo y, bueno, la nacionalidad menos incluso. Obviamente estás pidiendo un permiso de residencia. Entonces, date cuenta, ¿no? Hay muchas personas que viven, que nos cuentan estos casos y dicen, wow, parece ser que entonces los bancos sí que tenían como planeado a quién dirigirse, a quién dar los préstamos y a quién luego hacer daño y perjudicar. Porque sabían que una hipoteca de 30 años con un trabajo que es temporal, pues evidentemente en algún momento ibas a quedarte sin él y entonces allí ya no ibas a poder pagar. Y entonces ellos, pues, se quedaban nuevamente con las casas, que es lo que está pasando ahora. Lastimosamente aquí en Madrid se está desahuciando a siete familias por día. Y lo que te digo, o sea, no es un caso ajeno a lo que nosotros estamos viviendo. Hay muchos compañeros que están, familias españolas, familias migrantes desahuciadas, muchas familias monoparentales cuyas cabezas de hogar son mujeres, ¿sí? Con tres, cuatro niños y que lamentablemente, pues, están siendo desahuciadas. Y eso es lo que no está viendo ni los partidos políticos ni los juzgados, en este caso el juzgado 32 de Madrid. O sea, no tienen en cuenta este tipo de vulnerabilidades por las que muchas familias están pasando. No tienen en cuenta ni siquiera las instituciones, en este caso la seguridad social, las cuales de alguna manera están muy, muy articuladas con los juzgados, con la banca, porque ellos ya te anuncian que tú vas a ser desahuciado al día siguiente. Y entonces ahí es cuando te dan las soluciones, que es irte a un albergue. Es decir, imagínate, yo llevo acá 14 años viviendo en mi casa y la única solución que nosotros tuvimos desde los servicios sociales, es que nos iban a dar un albergue por una serie de días hasta que nosotros encontremos un lugar donde ir a vivir. Esas son las soluciones que nos están dando los bancos, cuando deberían, en plena pandemia además, dar otro tipo de respuestas, como por ejemplo, muy bien, reestructuramos la deuda para que ustedes, en base a lo que ustedes están ganando, en base a lo que en este caso mi madre gana, porque yo no estoy trabajando, estoy estudiando, y mi madre gana un sueldo de 850 euros. Entonces, en base a esa circunstancia y esa realidad por la que estamos viviendo, los bancos deberían tenerlo en cuenta y decir, bueno, pues entonces reestructuramos la deuda y pagas, yo que sé, un tanto por ciento para que puedas mantener y seguir viviendo en la casa. Pero eso es lo que no se está haciendo, directamente se está desahuciando en plena pandemia. En ese sentido, pues antes tú me has dicho, que no te habían notificado, que no te habían notificado ni siquiera el banco para al menos estar preparado y decir, bueno, pues hoy nos tenemos que ir, lo que sea. Cuéntanos cómo fue esa experiencia, porque la verdad yo he vivido la experiencia de intento de desahucio, pero no me imaginaría cómo fue la tuya al encontrarte directamente con tu casa en la casa. Sí, en eso tienes razón, la verdad. Yo, bueno, no, en ese caso mi familia nos pilló por sorpresa, ¿sabes? No había, solamente había notificaciones de juzgado, de que está puesto en el juzgado y de que hay que ir, pero nunca llegó para nuestro, no, es que no llegó, no llegó ninguna carta de desalojo, ni de que ya hay que desalojar el piso, nada, a nosotros nos sorprendió bastantísimo. Mi madre sí que tenía ya la corazonada de que sí o sí nos van a desahuciar, pero claro, dice, por lo menos nos darán una carta para decir, mira, ya nos desahuciamos y nos vamos y ya está. En tu caso tienes bastante suerte, porque claro, te dan algunas soluciones, ¿vale? En nuestro caso era la peor de lo peor, prácticamente no teníamos un asesoramiento en nada y tuvimos que pagar con un abogado, que a mi punto de vista ese abogado nos dio una solución rápida, no nos dio una solución, otras soluciones, como en tu caso, y entonces pues nos decidimos por eso. Cuando nosotros, ya te digo, fue por sorpresa, por ejemplo, mi hermano, ya te digo, era muy pequeño y él del colegio vino y no pudo entrar a la casa para comer y después sin comer tuvo que volver nuevamente a estudiar a la tarde y yo en mi casa también lo mismo. Entonces dijimos, mami, ¿esto cómo lo hacemos? Y cuando llegó ya mis padres, que fue a la tarde, pues nosotros en la casa, en el pasillo, pues esperando a ver por qué está esto así, porque yo te digo, yo 16 años sí que entendía y digo, sí que más o menos entendía, pero no entendía del todo. Y digo, ostras, esto está raro. Y pues ahí es donde ella dijo, ya nos han desahuciado. Y digo, pero todas las cosas que están adentro, ¿qué vamos a hacer y tal? Y digo, pues nada, perdidas, pues no sé. Y nosotros ahí con el corazón en el pecho, llorando y todo, mi hermano, mi hermano más, porque prácticamente no sabía. La ventaja está en que como teníamos familiares por parte de mi padre, pues nos ayudó en eso y nos quedamos una semana en su casa. Yo me acuerdo que en ese momento creo que el abogado dijo, mira, si has hecho esto, pues haz como un juzgado, escríbeles diciendo, mira, ¿qué te ha pasado esto? Y para que por lo menos retiren las cosas. Y tardó tres semanas, tres semanas en llegar la notificación de que por lo menos puedes retirar las cosas que están dentro. Y a la vez nos dieron solamente una hora y media para retirar todo, prácticamente todas las cosas que estaban del piso. Yo me acuerdo que se perdieron cosas, se perdieron cosas. Nosotros hemos perdido bastantes cosas de ahí porque tuvimos que hacer algo súper rápido, cogiendo todo y dejando el piso vacío. Entonces era como una cosa muy hardcore. Yo recuerdo eso. Yo me acuerdo que estaba en exámenes de bachiller y yo me acuerdo que suspendí por esa tontería, suspendí tres asignaturas o cuatro, creo. Bueno, no es ninguna tontería. Y te lo juro, es que yo te lo juro, yo suspendí eso porque prácticamente, yo me acuerdo que algunos libros quedaron ahí y yo digo, ¿y ahora de dónde saco los libros? Y por ahí te digo, yo suspendí tres o cuatro, bueno, cuatro creo que suspendí, sí. Porque una sí que recuperé, por eso era tres. Y yo suspendí, suspendí. Y yo me acuerdo que ese semestre lo suspendí. Cuando lo creas, ahí es donde dejé el bachiller. Yo dejé el bachiller y después pues me decanté por estudiar grado medio, el grado superior, ¿sabes? Pero el bachiller lo suspendí y dije, mira, esto es como que ya perdí esperanza y dije, mira, esto ya, nada. Y eso, y eso es lo que pasó. Y yo me acuerdo que después en el juzgado salió una carta diciendo ya tarde de que nos van a desahuciar. Yo me quedé diciendo, ay, pero esto, ¿esto qué es? Esto es una broma. Y fue así. Y aparte también de desahucio, llegó otra carta del juzgado dando a entender de que la deuda se queda de ade por vida. Y aparte de quitarnos el piso, mis padres tienen que pagar deuda. Es decir, les quitan un porcentaje de la nómina. A mi madre le deciden quitar de la nómina. Igualmente, le quitan alrededor de un 25% de la nómina. Entonces, es algo como que te dice, y lleva desde el 2010 hasta ahora que les quita ese porcentaje. Entonces, nosotros hemos aprendido a convivir con ello. Algo que no debería de ser así. Hay que, desde mi punto de vista, hay que luchar y hay que investigar y hay que ver también de dónde nos metemos. Y en función de eso también, que nos asesoren bien. Porque es que mucha gente va como experta y después, al cabo del rato, la realidad no es así. Y al ser migrantes especialmente, es como que nos toman el pelo mucho más. Piensan que no, este es migrante. Este no entenderá de lo que nosotros está haciendo. Entonces, aquí veo una oportunidad para invertir. Entonces, ya nos ven como negocio. Para ese punto de vista, ¿sabes? Entonces, es algo que eso debería de romperse totalmente. Pero, fue así. Y ya te digo yo, hasta ahora, seguimos pagando deuda. ¿Sabes? Mi madre, mis padres, y no podemos ni hacer... Ah, estamos en la lista de morosos, que también es la verdad. Estamos en la lista de morosos. Y no podemos ni pedir préstamos, ni hipotecas, ni nada. Mis padres, realmente. No pueden. No pueden, claro. No pueden. Y esa es la historia, ¿sabes? Y lo que toca hacer es que convivir con ello. Es demasiado triste, pero es así. Pero, en tu caso es diferente, Cris. Porque, actualmente, ¿cómo es tu lucha contra los bancos y el juzgado? Explícame un poquito más de eso, porque es que eso es bastante interesante. Tú continúas con esa lucha. Sí, bueno, mi madre es la que, ya te digo, ha estado siempre en pie de guerra. Porque es gracias a ella, digamos, que yo, pues, empecé a entender lo que estaba pasando con nuestra familia, con nuestra vida en general. Y entonces, mi madre, pues, inmediatamente, cuando pasó todo esto, pues, claro, nosotros fuimos a un abogado de oficio. El abogado de oficio no quería saber nada, o sea, no hizo nada por nosotros. Entonces, estábamos desesperados, buscando otras alternativas. Nos decían, la ración en pago, la ración en pago. Pero, al final, mira, llegamos a la asociación de afectados por las hipotecas de Madrid. Y ellos nos dieron una solución, que es por, gracias a ellas, la verdad, y a la asesoría que ellas nos están dando. Que nosotros hemos logrado estar durante todo este tiempo aquí en casa. Y si no, ya estuviésemos también fuera, con deuda y con todo eso. Porque sabemos que la ración en pago no es la solución para muchas personas, ¿no? Para los que queremos seguir luchando por la defensa de las casas, no es la solución, ¿sabes? Porque luego también, pues, puede existir personas que a lo mejor, pues, con toda la carga psíquica, física, que te puede suponer llevar todo esto. Hay muchos que a lo mejor dicen, pues, quiero quitarme de encima, ¿no? Toda esta carga. Pero habemos otras personas que queremos seguir luchando por las casas porque es lo más justo. O sea, si, por ejemplo, a ti te hubiesen asesorado desde un primer momento y te hubiesen dicho que puedes seguir luchando por tu casa, estoy segura que estarías en tu casa ahora mismo, ¿sabes? Entonces, nosotras igual, ¿no? Nos dieron esa opción y nosotros dijimos, vamos a por todas y vamos hasta el último, hasta el final. Porque nosotros queremos recuperar nuestra casa y queremos que nos den soluciones. Entonces, nosotros estamos ahora mismo pidiendo la moratoria para que, para que vean ellos que nosotros sí cumplimos con toda una serie de requisitos que evidencian que estamos en vulnerabilidad, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues, aquí lo que tiene que hacer el juzgado es ver que nosotros sí cumplimos con todos esos requisitos y que nos tienen que dar la moratoria. Obligatoriamente, porque los cumplimos y entramos en todo lo que se nos está pidiendo. Lo que pasa es que el juzgado 32, pues, parece ser que no le da la gana o no quiere entender o tiene estas vinculaciones con los bancos directamente para hacer negocios entre ellos. Y qué pena que la justicia se preste para este tipo de cosas porque son crímenes. Esto es un crimen por parte de este juzgado, ¿no? Entonces, no puedes tú dejar en la calle, en plena pandemia, a familias enteras, ¿no? En este caso, lo que nosotros seguimos exigiendo es que nos den la moratoria, ¿sí? Porque nosotros queremos también llegar a un acuerdo con los bancos para poder exigir una reestructuración de la deuda. Que eso es lo que nosotros queremos pagar a nuestra circunstancia, a nuestra realidad que vivimos, ¿ya? Nosotros no es que no queremos pagar. Mucha gente piensa que nosotros no queremos pagar y queremos vivir de a gratis, ¿no? Entonces, no es eso. Es que nosotros ya hemos pagado 77 mil euros y nosotros queremos seguir pagando, por supuesto, por la casa. Pero siempre y cuando se respete la circunstancia en la que estamos viviendo y que se puede reestructurar porque no hay nada que lo impida. Es simplemente la voluntad de estas personas que supuestamente están dentro de unos poderes y que no les da la gana, ¿no? Dar respuesta. Entonces, en ese sentido, nosotros seguimos luchando. Vamos a seguir luchando. Este 30 de abril, nosotras, pues, tenemos una nueva notificación para el desahucio. No sabemos qué es lo que va a pasar, pero créeme que vivir en constante tensión, pues, te afecta muchísimo también, pues, a todo. Psicológicamente y físicamente. Y no puedes estar tranquila, ¿no? Tú antes me has hablado que habías suspendido, que no pudiste continuar con el bachillerato. Yo ahora mismo estoy estudiando. Me cuesta muchísimo concentrarme. Es muy difícil porque en tu cabeza, pues, aunque quiera concentrarse y aunque quiera hacer las cosas, no estás en el ambiente que quisieras. Idóneo, ¿no? Entonces, bueno, aún así, no nos damos por vencidas. Y vamos con toda la fuerza porque estas cosas tampoco te pueden, o sea, tampoco te pueden echar abajo, ¿sabes? Así que a seguir luchando y, bueno, con toda la, como digo yo, con toda la alegría y con toda la esperanza del mundo. Aunque supongan estos momentos difíciles, ¿sabes? Entonces, eso por un lado, no sé, ¿sabes? Se me han venido muchas emociones al contarte todo esto. Entiendo que a ti también. Y me gustaría también, pues, no sé, como reflexión, ¿tú qué sacarías de toda esta experiencia que has vivido, Chris? Sí, para mi punto de vista, estas experiencias tan duras nos hacen madurar como persona. Esto nos hace ser más fuertes y hay que entender muy bien de que no nos van a tomar por tontos. A nosotros también, también tenemos que saber luchar como tú mismo estás haciendo. Y lo que hay que entender en esto es no rendirse, no rendirse. Yo en esa época, yo tenía 16 años. Yo era joven, mi hermano tenía, ¿sabes? Tenía nueve años. Nosotros entendíamos algo, pero no del todo. No es como, por ejemplo, ahora que ya tengo ya 27 y sé de lo que está pasando. Y es diferente el nivel de madurez, ¿vale? El nivel de madurez en ese sentido. Y ya te digo yo que actualmente, para todas las personas que nos están escuchando, no se fíen de los bancos. Nunca se fíen de los bancos porque prácticamente nosotros somos un negocio para ellos. No hay que fiarse ni de financieras, ni de comerciales hipotecarios, ni de inmobiliarios. Prácticamente ellos hacen todo lo posible para ganar sus comisiones. Ellos tienen, por ejemplo, las financieras para darte una hipoteca. Ellos cuando consiguen una hipoteca, dártela, cobran el 3% del total que te lo dan, ¿sabes? Y aparte, los comerciales inmobiliarias, la inmobiliaria, cuando te ofrecen los pisos, que prácticamente son intermediarios, que yo no sé ni por qué solamente te muestran el piso y poco más, otro 3%. Y entonces es un 6% que ganan ellos, ¿sabes? Y sí o sí van a hacer lo más bonito del mundo para que tú caigas y al final, pues, pagues ese dinero desorbitado. Porque prácticamente son pisos inflados, ¿sabes? Son pisos súper inflados. Entonces, esto no es un bien de mercado. Esto es un bien con derecho a una vivienda digna. Es un derecho esto. Esto tiene que ser un derecho, no un bien. Con la Constitución Española. Claro, tiene que ser un bien. Un bien para las personas, no un bien de mercado. Esto no es mercancía. Es que esto no tiene sentido. Y los gobiernos, los bancos, las empresas privadas no lo entienden. Y para mi punto de vista, esto no debe de ser así. También es saber entender y si no entiendes sobre temas jurídicos, buscar apoyo. Buscar apoyo, abogado o gente que entienda. Porque prácticamente hay letras pequeñas. Hay letra pequeña en todo esto. También hay cláusulas, cláusulas abusivas dentro de las hipotecas. Que prácticamente te tienen agarrado y que no puedes moverte en ningún momento. También entender también el negocio que tienen ellos. Porque esto es un negocio. Es un negocio que las financieras, los bancos, las inmobiliarias lo tienen. Porque prácticamente te venden cosas que prácticamente te perjudican a largo plazo. Y especialmente la tasa de interés. Tener muy en cuenta la tasa de interés. Nunca, siempre preguntar qué tipo de tasa de interés es el mejor. Y ellos te dirán que la tasa de interés es variable. Eso es falso. Intentar que sea fija. Porque cuando es fija, aunque aumente la burbuja, tú vas a tener, siempre vas a pagar lo mismo. Entonces no vas a estar pagando más intereses a largo plazo. Entonces pagas lo que debes de pagar. Pagas tus intereses, pero aún así estás pagando tu piso. Entonces eso también es ir asesorado y buscar apoyo, si no se entiende, para que no nos pasen esto. Porque ellos nos ven como negocios. Si somos inmigrantes, peor aún. Entonces eso es más o menos unas pequeñas conclusiones que hay que tener en cuenta. Y siempre dejar de insistir, luchar. Y en esto hay que ser valientes, con energía y nunca rendirse. Nunca rendirse, porque esto psicológicamente afecta, como acaba de decir Chris. Esa es mi pequeña reflexión, mi conclusión. Gracias Chris. Yo igual, como reflexión de lo que hemos hablado, no igual. Antes hablabas tú de que aquellas personas, por ejemplo, que no están informadas o que no saben cómo hacer porque no tienen esa asesoría. También recordar que, recuerdo cuando pasó todo esto de las hipotecas aquí en España. Es verdad que, por ejemplo, en este caso, la Revolución Ciudadana con Rafael Correa, ellos pusieron abogados que asesoraban en los consulados. Y también, por uso de una ley que decía que estas deudas no iban a pasar las fronteras, es decir, que no se iban a cobrar en el Ecuador. Eso fue un alivio para muchos compatriotas, pero tampoco fue una solución. ¿Qué quiero decir con esto? Que sí, está muy bien. Tenemos que tener esa asesoría y creo que es muy importante seguir exigiendo, ¿no? Porque durante estos cuatro años que ha estado, por ejemplo, Lenín Moreno, no se ha visto esa asesoría en los consulados. De hecho, echaron a todos los abogados. De todas maneras, lo que nosotros sí exigimos es que la solución no es la evasión en pago. Nosotros no apostamos por la evasión en pago. Pero apostamos por recuperar nuestras casas y que nos den nuestras casas y seguir luchando por nuestras casas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que quizás las nuevas... Que imagínate que en un futuro se vuelvan a poner abogados. Pero pongamos abogados que te den opciones para seguir luchando por la casa, no para que te las quiten. Entonces, creo que en ese sentido debemos ser muy rigurosos y también exigir fuertemente que nos protejan en ese sentido. Porque, ¿a dónde vas a ir tú? ¿Cuántos niños, cuántas... Mira, ¿cuántos niños, cuántas niñas desahuciadas, no? Ha sido tu caso. ¿Cuántas familias no se regresaban para el Ecuador en esas épocas? Porque ya aquí el banco les quitó las casas. Pues, así, así. Y no se presentaban ningún otro tipo de soluciones de decir, oye, no, no, espera. Puedes seguir luchando por tu casa, ¿sabes? Entonces, ¿cuántas personas se quedaron incluso hasta con la deuda, como en este caso tuyo, por falta de información? Entonces, en ese sentido, tenemos que nosotros, como migrantes, en este caso, exigir a los consulados. Primero, que existan buenos consulados en todos los territorios. En segundo lugar, que los consulados se dediquen a hacer su trabajo para dar asesoría jurídica, para dar asesoría psicológica, ya que no lo está haciendo el gobierno de España, ¿vale? De la manera que debería hacerla. Entonces, todo eso nosotros tenemos que exigir. Y, aparte, otra cosa muy importante es pedir, seguir pidiendo soluciones. Seguir presentando todo tipo de recursos y todo tipo de informes para que vean los casos de vulnerabilidad. Igual acá vamos a dejar información para todas aquellas personas que quieran informarse acerca de la realidad hipotecaria que se está viviendo aquí en España. Para que puedan ponerse en contacto, para que podamos también unirnos, para que podamos también entre todos acompañarnos. Porque no es fácil, Cris, no es fácil pasar por este tipo de situaciones. Y muchas veces esto se vive en silencio. La gente no lo dice porque le da vergüenza, porque tiene miedo, ¿sabes? Y no lo habla y no lo dice. Entonces, se calla y lo pasa a esto, pues, a escondidas, podríamos decirlo así. Entonces, en ese sentido, pues, también incentivar a aquellos jóvenes que están viviendo esta realidad junto con sus madres, junto con sus padres, junto con sus familias. Es decir, a nosotros nos ha tocado incluso aprender cosas de leyes que, vamos, en la vida me hubiese imaginado, ¿no? Tener que aprenderte este lenguaje jurídico. Pero la realidad de la necesidad nos ha hecho, en fin, tomar cartas al asunto y empezar a aprender, empezar a entender por qué nos están quitando las casas. Entonces, yo diría que en ese sentido, como reflexión, también los jóvenes se involucren, ayuden a sus familias, a sus madres, a sus padres a vivir esta situación. Porque ya te digo, al principio, pues, yo no entendía nada y no sabía muy bien por dónde tomarlo. Mi madre siempre estuvo ahí presente, pero yo quizás estaba muy ausente. Ahora, en la realidad en la que estamos viviendo, digo, no, no puedo vivir ausente de algo que me está pasando, que está pasándome también a mí. O sea, es como que no debemos ser egoístas en ese sentido. Invitar a todos y a todas a unirnos, a seguir luchando y que las personas que se encuentren en la misma situación puedan informarse. Y podamos, entre todos y entre todas, luchar juntos y juntas. Esa es mi reflexión. Claro. Así que... No sé si tiene mucha razón también, por eso te digo, no hay que dejar de luchar. Y siendo, ya te digo, hay que intentar, por lo menos, intentar entender a nuestros padres, intentar apoyarles en todo sentido. En todo sentido. Y nosotros, como somos jóvenes, también nos movemos muy bien por internet. En internet también hay muchas veces, tú pones ayudas y tal, y te sale información referente a cláusulas abusivas o experiencias de otras personas. Y podemos más o menos guiarnos y más o menos entender por dónde van los tiros. Entonces, sí que tienes muchísima razón en ese sentido. También los consulados también deberían de ayudar a los migrantes. Referente a estas vulnerabilidades que nosotros estamos teniendo. Algo que, por ejemplo, Lenín Moreno ha quitado. Esto no tiene que ser así. Para mi punto de vista, eso no tiene que ser así. Esperemos que el nuevo gobierno exigir de que esto simplemente. Yo creo y tengo la esperanza de que sí lo harán. Y tengamos la esperanza de que no pase a mayor tu caso y que recuperes tu casa, Cris. En eso sí que te doy muchísima fuerza. Estoy intentando darte todo. Darnos, si ves que necesitas ayuda o lo que sea, nosotros te podemos ayudar en todos los aspectos. Un fuerte abrazo también con eso. Y no dejar de luchar. No dejar de luchar, la verdad. Y pues nada. Muchísimas gracias, mi Cris, querido. Bueno, este ha sido un nuevo episodio más de Lemi Pana. Y bueno, yo me gustaría que en una próxima vez también podamos volver a tener un espacio de reflexión. Ya saben que nuestros episodios siempre hablan de la actualidad política. Y también desde las realidades migrantes. Así que bueno, Cris, espero tenerte en una próxima vez y poder compartir otro espacio. Sí, igualmente también. Me gusta muchísimo esto. Hacer como análisis políticos, apuntar experiencias, ver la realidad política. Y esto, digamos, que nutre a todos nosotros. Y especialmente siendo como jóvenes también ayudar a más personas también que entiendan estas realidades. Y la verdad es que sí, la próxima vez y nos vemos. Y antes de terminar, no puedo, o sea, de verdad. Yo te he invitado a que vengas una próxima vez, pero no has dicho la palabra secreta. Ah, delay mi pana. Ay, lo siento. Delay mi pana. Te invitamos la próxima vez, bueno, nos invitaremos juntos y compartiremos más experiencias. Que no solamente es un análisis político de la realidad del Ecuador, ¿no? Sino también desde estas realidades migrantes. Así que también nosotras y nosotros exigimos también responsabilidades a los gobiernos en donde estamos viviendo. Porque aquí también, pues, nosotros tenemos una serie de derechos y de obligaciones como ciudadanos y como ciudadanas. Al fin y al cabo, estamos viviendo en estos territorios y también tenemos derechos y obligaciones. Y también, pues, eso, pues, exigir que paren ya de desahuciar a la gente. Estamos en pandemia. Paren ya de desahuciar a la gente. Hay que ser más, tenemos que exigir que los partidos políticos pongan dentro de su agenda política este tipo de situaciones. No se puede vivir ni naturalizar esta violencia sistemática. Así que muchísimas gracias a todos y a todas y a todos que nos están viendo. Les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima edición de... De Lady Pana. Chao.